La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Fernando Morales Villini, él es el director del Instituto de Coordinación de Transplantes, el INCOR. Yo diría que ha sido la cabeza de esa institución, la memoria histórica, se retira y nosotros hemos querido hacer una entrevista ya de todas esas vivencias y también de un tema tan importante como es los trasplantes, que nos falta un poquito todavía para que sea una realidad. Doctor, bienvenido como siempre, siéntase en su casa. Bueno, mil gracias José Ramón, Jacqueline, Telematutino, es un programa muy amigo, a quien le debemos mucho agradecimiento por siempre acogernos aquí. Anualmente hay como dos o tres entradas siempre. Y la verdad es que indudablemente la donación y el trasplante ha venido desarrollándose. Bien, que mal en República Dominicana y por supuesto nos toca a nosotros ya terminar el mandato nuestro en el INCOR y buscar el retiro. ¿Después de cuántos años, doctor? Mira, hay dos periodos en el INCOR. La ley nuestra es la 329-98. O sea, esas instituciones debieron crearse en el 98, pero no fue así. Se crearon en el 2001 con el doctor Ceballos, pero de 2001 al 2008 el INCOR existió de forma, ¿qué te digo? por la cooperación española, por la cooperación andaluza, la SER que ayudaba a algunos de los actos que teníamos y una fundación, INTRO, porque no tenía presupuesto, no dio tiempo de crear un presupuesto. El presupuesto vino en el 2008 y a partir del 2008 el INCOR entró ya con planes operativos de trabajo, planes estratégicos y, por supuesto, con una serie de misiones y puntuales que han ido desarrollándose. ¿Qué te puedo decir? En el año 2019, antes de la pandemia, nosotros logramos estar entre los lugares 36 y 40 del mundo en donación y trasplante, que yo creo que es una cifra importante para un país que... Doctor, ¿y cuánto hemos crecido desde 1998 a la fecha, 25 o 26 años después? Primero, los protocolos, cómo están, cómo lo ha aceptado la población y si hay la conciencia de donación, o si ha aumentado esa conciencia. Mira, Jacqueline, la conciencia de donación es una construcción a largo plazo en todos los países, pero se puede agilizar el proceso en la medida en que tú puedes llegar a toda la población con el mensaje de la solidaridad, de que tú eres una persona que puede tener en un momento de tu vida o estar necesitando un órgano o estar necesitándolo para un amigo o un familiar o teniendo la desgracia de que una persona tuya, muy allegada, fallezca y te pidan los órganos. En ese juego todos estamos involucrados, pero en la República Dominicana, yo no sé si se ha hecho algún estudio, Ramón, porque cuántos canales de televisión, cuántas emisoras hay, cuántos medios de comunicación hay dispersos en el país. Entonces, hay programas que tienen una teleaudiencia y una radio, pero ha ido cambiando. Hemos tenido que ir mutando quizás para los medios de la cibernético en este momento y llegar inventando cosas. Pero el INCOR ha sido una institución, Jacqueline, para que tú tengas una idea, el desarrollo de una institución es directamente proporcional a los recursos que tenga. Así es. El INCOR ha sido una institución que desde su inicio, como la inflación ha ido subiendo, el indicador que nosotros tenemos es que nuestro presupuesto anual es igual a lo que cuesta un trasplante hepático en Estados Unidos. Entonces, ya tú en eso tú te puedes imaginar. Entonces, el INCOR tiene funciones en capacitación. Una noticia, nosotros hemos capacitado ya 160 profesionales dominicanos especialistas, enviados a España, enviados a España fundamentalmente y a otros países como Argentina, Chile, pero especialmente España, que es la que no ha ayudado en eso. Cada entrenamiento de eso cuesta casi 11 mil dólares que lo ha dado España, de esos personales. Esos 160 entre coordinadores de trasplantes, nefrólogos para trasplantes, gastroenterólogos para trasplantes, cirujanos cardiovasculares, cirujanos para trasplante hepático, para renal, todo eso se ha ido a formar allá. Desgraciadamente, el problema es que cuando llegan al país, los hospitales que tienen capacidad de generar donantes y donde se puedan realizar los procesos, no los tienen nombrados ahí. Entonces, son gente que necesitan el día a día vivir y se van desestimulando del proceso. Pero el INCOR, con ese presupuesto, ha logrado enviar más gente que salud pública en los últimos 50 años. ¿En cuál presupuesto estamos hablando, doctor? Actualmente estamos en 60 millones de pesos. ¿60 millones de pesos? Acaban de aumentarnos. Sí, 60 millones de pesos. ¿Y qué nómina tienen? Es decir, ¿qué personal tienen? ¿Qué cantidad de... Fíjate, tenemos un personal no satisfecho. Nosotros no podemos entrar en todas las regulaciones que nos ofrece el Estado porque no tenemos encargado de recursos humanos, no tenemos encargado jurídico, tenemos un asesor jurídico externo. Tenemos un grupo de personas que no trabajan directamente en nuestra institución porque no hay capacidad de pago. ¿Tú me comprendes? Y esperamos que en un día, yo me voy ya, pero que a quien me sustituya se le pueda tener en cuenta. El INCOR no tiene local, el INCOR paga una casa. Y eso no es este gobierno, han sido todos los gobiernos. Todos los gobiernos que han pasado de la fundación del INCOR han tenido una actitud muy... El INCOR depende del Ministerio de Salud Pública. Sí, depende del Ministerio. Es la primera institución del Ministerio de Salud Pública descentralizada. Y quizás ese fue su gran problema, ¿tú entiendes? La descentralización no se conoce bien como se maneja. Doctor, en estos días a raíz de lo de la victoria, se ha hablado de la modificación de la ley del INCOR y se ha hablado del tema de la necesidad de un banco de tejidos, de un banco de piel. Esa ley realmente se ha discutido, ¿podría significar una mejoría para el tema de los traplantes? Mira, se está trabajando en eso. La ley actual tiene banco de piel y laboratorio de histocompatibilidad y se están pidiendo desde el 98, se están pidiendo consentudiamente ahí. Sin un banco de piel, no de piel, un banco de tejido, que tiene la capacidad de manejar córnea, piel, hueso, hueso triturado, válvulas cardíacas, cartílagos y otros segmentos vaculares. Este problema de los quemados en el carnaval de Salcedo, lo que ha sacado a relucir es la necesidad de que eso se haga. Es decir, pero ustedes habían identificado la situación hace años y han hablado de ella. Se ha mandado el proyecto de habilitación, digo, el proyecto de presupuesto y de todos los ingredientes que lleva un banco de tejidos. De hecho, está en los planes de la Ciudad Sanitaria, Luis Aibar. Está en los planes de que tanto ahí va un laboratorio público de histocompatibilidad y el banco de tejidos. Pero en el caso de tejidos es siempre de un cadáver. Mira, el tejido sí es siempre de un cadáver. El tejido tiene la ventaja de que no, fíjate, cuando tú vas a sacar un donante de órgano, tiene que ser una persona que esté en una unidad de terapia intensiva con un respirador y con droga. Entonces, esa persona con ese respirador se ve como respirando. La familia tiene las dudas siempre de si en realidad falleció o no falleció. Porque la verdadera muerte del ser humano está en el cerebro, no es el corazón. El corazón depende del cerebro. Pero no se para el corazón primero. No. Digo, estamos aclarando. Fíjate, déjame aclararte cómo es la cosa. Sí, cómo es la cosa. Cuando solamente pueden ser donantes 1 a 4% de 100 fallecidos hospitalarios. ¿Por qué? Porque tienen que estar en una unidad de terapia intensiva. Cuando se para el corazón es porque cuando tú tienes una muerte encefálica, el cerebro deja mandar los estímulos al corazón para que siga latiendo. ¿Tú me comprendes? Entonces, solamente pueden ser donantes los que están en cuidado intensivo. Nada más, nada más. De 100 muertes hospitalarias, de 1 a 4. Una persona que tenga un accidente, si lo llevan a tiempo, si ha fallecido en el lugar de accidente, no hay oportunidad de estar en los órganos. De órganos no. Puede ser donante de tejidos, pero no de órganos. De órganos, te digo, 100 pacientes que mueren en un hospital, 1 a 4% puede ser donante de órganos. Nada más. Lo que hace una excepción, excepción muy grande. Entonces, necesitamos respiradores, necesitamos, fundamentalmente necesitamos la voluntad política y la voluntad del pueblo de entender que el trasplante beneficia a todos y de que todos podemos estar en ese lugar. Vamos a hacer la distinción, doctor. Usted dice que los pacientes que están en cuidados intensivos y que fallecen son los que tienen la posibilidad de ser donantes de órganos. Más no así, lo que decía Ramón, si muere alguien en un accidente, puede donar otras cosas. Claro. Los tejidos se pueden donar. El paciente va a la morgue. Muchos tejidos se pueden donar hasta 24 horas después del paciente haber fallecido. ¿Y estamos en la condición de recibir esos tejidos? No, no, todavía no. No los tenemos porque el proyecto de laboratorio, de banco de tejidos, está en la Ciudad Sanitaria Luis Aibar. Y estamos esperando que la Ciudad Sanitaria Luis Aibar pueda abrir completamente. Entonces, eso hace que sea mucho más lento, que la población primero acepte la cultura de la donación. Exactamente. Y si la acepta y no están las condiciones, entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a una breve pausa, doctor, porque ahora que está poniendo interesante la conversación, volvemos con el doctor Fernando Morales Villini, director del Instituto de Coordinación de Trasplantes, en corto. Un momentito. Esta mañana en Telemantutina 11 estamos conversando con el doctor Fernando Morales Villini, quien es el director del Instituto de Coordinación de Trasplantes, mejor conocido como INCOR. Doctor, ¿qué sigue de aquí en adelante? Ramón anunció que usted se retiraba después de estos años de servicio, de tanta experiencia acumulada, de tantos deseos y planes, algunos satisfechos, otros que se quedaron en carpeta. ¿Qué viene después? ¿Cuándo se le habrá una nueva designación? ¿Por qué usted está saliendo? ¿Si todavía tiene mucho que dar? ¿De qué ha dependido esa decisión? Cuéntenos todo eso. Mira, ante todo, yo debo decirle que yo he sido un hombre afortunado, porque el INCOR me ha dado la oportunidad de desarrollar una serie de acciones vocacionales, con una cirugía de alta complejidad, como cirujano, como coordinador de trasplante, tratar de ayudar a que todos los hospitales que puedan tener capacidad de generar donantes y de trasplantar puedan desarrollarse, un instituto que pueda ayudar a beneficio de que todos estos pacientes que necesitan de un órgano puedan tener acceso a la salud. Para que tú veas el escenario nuestro, Jacqueline, es un escenario poco conocido, porque uno no habla mucho de estas cosas, pero es importante decirlo. En nuestro país, de enfermedad orgánica terminal, fallecen alrededor de 3 mil personas al año. Personas que pueden ser rescatadas. De enfermedades, perdón. Orgánicas terminales. ¿Qué es eso? Personas que necesitan o un corazón, o un hígado, o un riñón, o un pulmón, o la médula ósea. Eso quiere decir, si el COVID mató en 3 años 7 millones, que tú sumas el COVID, más el dengue, más todo eso, y por falta de un trasplante, fallecen más que todas esas personas y todos son recuperables. Una persona que tiene un órgano infuncional, tú le colocas ese trasplante y le das vida. Esa persona que tú operaste, en mi experiencia personal, tú le operas a una persona en un estado deteriorado completamente. A los 3 meses yo no lo reconozco, normalmente. ¿De lo bien que se pone? De lo bien que se pone. Porque el tindido, por ahí entra un trasplantado y tú no te das cuenta. Es una persona normal, integrada a la vida, al ocio. Por un tiempo limitado, ¿cierto? Pero, ¿cuánto es el tiempo limitado? Ya que no tenemos que hablar en este momento. Por ejemplo, el trasplante hepático, la tasa de supervivencia es casi 20 años. El trasplante renal viene siendo 16 más menos 4. El que menos tiene es el pulmonar, que ya está en 6 años de supervivencia. Pero darle 6 años de vida. Dale 6 años de calidad a una persona. Dale 6 años de calidad de vida a una persona es significativamente importante. Hay gente que dura más de 6. El cantante tiene más de 6 años de trasplantado y todavía anda cantando. Te estoy haciendo el promedio. Y cuando esos trasplantes se realizan en personas con mucha edad, cuando mueren, se calculan. Pero en realidad murieron con un órgano funcional. ¿Me entiendes? Lo que quiere decir que el trasplante es el tratamiento idóneo para que las personas que tienen una enfermedad orgánica determinada puedan seguir viviendo. De no hay otro. La diálisis no resuelve el problema. La diálisis te puede dar a los 3 años de un paciente en diálisis. La mortalidad es de un 70%. 30% sobrevive. ¿Para quién el trasplante más frecuente es el de riñón? Es el de riñón. Es el que indudablemente más afectación tiene. Pero ¿qué pasa? El hígado, el corazón, el pulmón no tienen diálisis, no tienen órganos, no tienen máquinas sustitutivas. O se trasplantan o se mueren. Y tú tienes ahí muchos familiares viviendo esa agonía, esa sensación de impotencia ante la lucha contra una enfermedad que se va llevando poco a poco a sus familiares. Entonces nosotros necesitamos no solo la ayuda de las autoridades, también de la prensa. Porque la prensa tiene un deber nacional de transmitir lo que son las necesidades básicas de una sociedad. Hay que tratar de generar esa cultura de donación, acelerarla un poco. De que los dominicanos entiendan que trasplantar nos beneficia a todos. Y que a todos en algún momento de la vida es eso. Podemos estar en ese lugar o necesitando... Doctor, pero vamos a decir que aparezcan los órganos. Pero es costosa la operación, es costoso los medicamentos que tiene para evitar el rechazo. Si ese paciente no cuenta con recursos, se necesita también de un apoyo del Estado. Porque las ARS no van a cubrir nunca ese tipo de cosas. Bueno, te tengo una buena noticia. Después de una lucha de 10 años se consiguió por medio de la resolución 331-01... ...que el trasplante renal y el donante cadavérico y el donante vivo estén cubiertos por la seguridad social. 3.500.000 pesos para el trasplante renal. Toda su variedad en cuatro elementos o cuatro modelos que son desde la preparación, el donante, la realización del trasplante y el seguimiento por un año. Eso es un paso trascendental, indudablemente. Entonces estamos trabajando ahora en el INCOR con la papelería, todo lo que son los reglamentos, los protocolos... ...del trasplante hepático, del trasplante cardíaco, del pancreático y el de médula ósea. Es posible que este año cierre con la cobertura del trasplante hepático y el de médula ósea, que son los que están más avanzados en ese tipo de trabajo. Luego podríamos incluir, creo que para el año que viene, el de páncreas y el cardíaco. Son noticias muy buenas. Ok, doctor, no nos ha dicho, ¿cómo se designa entonces su sustituto? ¿Qué va a ser de la práctica del doctor Fernando Morales Villini? Bueno, ¿y cuál es...? Yo pensaba que iba a diluirse esa pregunta, pero mira, sí, te diré, yo acabo de cumplir... ¿Tengo buena memoria? Acabo de cumplir 72 años, Jacqueline, me da vergüenza decirlo. No, pero está bajito. Yo fui un médico cirujano, yo hice guardia 30 años y cuando uno hace guardia 30 años la relación con sus hijos es más limitada. Yo no pude disfrutarlo y los dos éramos médicos, era difícil la cosa. Entonces yo he descubierto que los nietos son una bendición de la vida y yo necesito atender más a mis nietos, darle quizá ese calor que no le pude dar a mis hijos y también poderme irme con mi compañera que ya se jubiló a conocer un poco lo que pueda del mundo y del país que es lo que me queda, que son muchas cosas. No me voy a retirar completamente, yo voy a ser jubilado, yo voy a seguir trabajando en la fundación nuestra, voy a estar a la disposición de cualquier ayuda que necesiten de mi parte, estoy 100%, porque como les dije, yo agradezco 100% que este trabajo me haya dado la oportunidad de servir a mi país, de servir a los pacientes que lo necesiten. Esa fue mi vocación de carrera. Tanto así que hace 5 años yo dejé la práctica privada para dedicárselo al INCOR. Y la práctica privada era el sostén fundamental, pero lo dejé porque el INCOR necesitaba en ese momento. De cirujano general, ¿cómo llega la parte de trasplante? Yo hice la residencia de cirugía general en La Habana, Cuba. Empecé en el año 81 y en el año 84 hice una rotación casi de un año en el Instituto de Nefrología en el trasplante renal. Luego, en el año 87, 88 hice otro año ya la parte de riñón páncreas. Me mantuve de llamada en los trasplantes en Cuba, o sea, para mantener el contacto visual y práctico con el órgano. Y cuando llegué aquí empezamos a tratar de desarrollar el programa de trasplante. Y empezamos a trasplantar en Santiago en el año 92. Hicimos los primeros trasplantes renales. Y luego nos dedicamos a trabajar en el hospital Luis Aibar, en el hospital Padre Villini y en el hospital Robert Rick Cabral. Esos fueron los centros donde yo más trasplanté. Inclusive después también trasplantamos un programa en la Goma Patiño, en Corazones Unidos. Pero eran programas que no tenían, al no tener el trasplante renal en ese momento, una cobertura presupuestaria del Estado o de las instituciones de la seguridad social que no existían prácticamente. La gente tenía que pagar y era costoso, todo era muy costoso. Doctor, le agradecemos mucho su participación a lo largo de estos años y lo seguiremos convocando. Porque usted es una voz que se necesita para seguir convenciendo a la gente a que donen los órganos y al Estado que invierta. Gracias Ramón, gracias Jacqueline por esta invitación. Esta es mi última invitación como director del INCOR. Creo, sí, ojalá que después podamos vernos con mil gustos, mil placeres vendré. Será un honor venir al programa. Y agradecer a ustedes que siempre han tenido abiertas sus puertas aquí para que la donación y el trasplante se desarrollen en nuestro país. Bueno, éxito. Gracias. Y muchas gracias, muy agradecido. Y también tengo que agradecer a Elsie Fernández que siempre ha servido de contacto entre el doctor y el de enlace. Aunque el doctor y yo tenemos chat y nos comunicamos, pero Elsie siempre ha sido de enlace. Nos vamos a comerciales. Retornamos ya a la recta final del Telematutino 11. Gracias. 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 Gracias.